¡Vale conmigo! ¡Todo el mundo, manos arriba! ¡Punch your hands on your hands! ¡To the left and right! Debo ver si tuple, buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es buena a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Cuéntame ¡Arriba! ¿Cómo te ha ido? ¡Val más arriba, por favor, arriba! Si has conocido Viste el mundo de amor ¡Dice! Volverás Dije aquel día Nada tenías Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado Voy a ir por largo caminar Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad ¡Vamos! Buscamos un lugar para amar y soñar este fin de semana ¡Vale! Creemos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano La felicidad de la mano Dile amor vendrá ¡Firmes! La señora de azul Buenas noches ¡Ay! Si tú me quisieras Lo mismo que yo Pero somos marionetas ¡Dice! En la cuerda ¡Muy bien! ¡Buenas noches! Un payaso de veras seré Queriendo que siempre así ¡Vuelta! Mil vueltas de amor yo daré Siempre detrás de ti ¡Conmigo! ¡Ah! Si tú Lo mismo Pero somos marionetas En la cuerda Desde que llegaste ya no vivo Vivo cantando Vivo soñando Solo quiero que me digas ¿Qué está pasando? Que estoy tratando de estar junto a ti Desde que llegaste ¡Grito, grito, grito! Vivo cantando Vivo soñando Solo quiero que me digas ¿Qué está pasando? Que estoy tratando de estar junto a ti Desde que llegaste ¡Grito, grito, grito, grito! Vivo cantando Vivo soñando Solo quiero que me digas ¿Qué está pasando? Que estoy tratando de estar junto a ti ¡Grito, grito, grito, grito! ¿No? ¡No! ¡Ya no se la saben aún! Vivo cantando Vivo soñando Solo quiero que me digas ¿Qué está pasando? Que estoy tratando de estar junto a ti Que estoy tratando de estar junto a ti ¡Fuerte aplauso para los delfando! ¡Bien! ¡Bien! Ganamos Eurovisión En los años 60 Con este pedazo tema que decía Todo en la vida es ¿Qué dice? Toma, toma y toma Te cantas Y también Tienes La manos arriba La, la, la La, la, la ¡Venga, venga, arriba! ¡Arriba sus manos! De un lado al otro Todo el mundo ¡Eso es! La, la, la La, la, la